...imagen bien folclórica, el perro en la cancha, el cerco bastante malo como es habitual ahí en el Iquique y un partido que se refleja cabalmente en el 0 a 0 final no obstante haber jugado mejor la U en la primera etapa Para Universidad de Chile y Antofagasta las motivaciones eran distintas, mientras la U busca clasificar ya sin opción al título según declaraciones de su gente, quieren clasificar en la liguilla cómodamente para aspirar posteriormente a Copa Libertadores Exactamente, ahí vemos uno de los goles que se perdió, lo vemos en el baño un hombre que nunca falla, solito, ahí ante un doble error de la defensa de Iquique le pega de media vuelta de zurda muy alto y ahí está de nuevo el baño Ahí, la tapada del arquero Rodríguez es Ahí lo vemos de nuevo, llega en buena posición, esta vez le da bien pero Rodríguez con sus piernas rebota, hace rebotar el balón y evita el gol Ahí está la infección que reclamaban Los hombres de la U Oportunidades hubo Pero el partido terminó 0 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!